El Sanatorio de El Salvador acaba de organizar en el Hotel Sheraton una jornada muy importante referida a un tema fundamental para el país como es la educación, con un lema, ¿para qué educamos? Y convocaron, por ejemplo, a figuras tan importantes como Guillermo Jaime Teberri o Horacio Sanguinetti o a Liliana González. Pero nosotros aprovechamos la oportunidad para hablar con la directora del Sanatorio de El Salvador, Paula Vigo, porque ha cumplido 20 años esta institución que está, como todos ustedes saben, en Barrio General Paz y ha ido creciendo de manera constante. Ocupan prácticamente media manzana con todo tipo de servicios y la más absoluta tecnología en lo que se refiere al avance de la medicina. Y también se lleva adelante una tarea docente muy importante porque se están enseñando allí 12 diferentes especialidades con una concurrencia de alrededor de 75 profesionales. Y con Paula hablamos precisamente de estos 20 años, lo que han significado en la historia y lo que piensan hacer de ahora en adelante. Bueno, háblame un poco de estos 20 años del sanatorio. Y bueno, han sido 20 años de un sanatorio que ha mantenido, se ha mantenido fiel a los ideales con los que se fundó, que fue hacer una institución en donde se pudieran atender nuestras familias. Nuestras familias en el sentido de decir, tiene que brindar una prestación médica la mejor, la más afectuosa y la de mejor calidad. Y creo que eso se nos fijó de una manera tan clara y hemos conseguido mantenerlo a lo largo de los años a pesar de que el sanatorio se mudó, a pesar de las vicisituras del sector y del país y de lo difícil que es el sector de la salud, sobre todo tratándose de una empresa privada cuyo único ingreso es la atención de los pacientes. Pero bueno, gracias a que hemos sabido mantener eso como nuestro norte, la calidad de la salud, creo que eso nos permitió sobrevivir y haber tenido el crecimiento que el sanatorio ha tenido en los últimos 10 años. Bueno, a mí me ha tocado estar en 3 oportunidades por diferentes circunstancias, acompañando a los pacientes. Y me ha sorprendido la eficiencia, es decir, porque a pesar de que parece un sanatorio público o un hospital público por la cantidad de gente que va, la eficiencia y la rapidez con la cual se atiende la gente. Bueno, para mí eso que me estás diciendo es un gran alabo, Gustavo, porque es por lo que trabajamos todos los días. Nosotros decimos que queremos diferenciarnos por la accesibilidad, es decir, porque el paciente reciba la atención médica que necesita en el momento que la necesita. Y bueno, y por eso nos capacitamos y por eso tratamos de mejorar cada vez más nuestro trabajo en equipo para que todas las áreas logren integrarse y que el resultado sea este. Así que te agradezco porque es el mayor piropo que nos podés hacer. No es un piropo, es una realidad. Pero además les ha tocado a ustedes en estos 20 años, por ejemplo, 12 años los últimos, muy difíciles, y este ni hablemos, en momentos en que la medicina en el mundo sigue avanzando y hay que actualizarse. Y actualizarse significa una inversión muy grande, sobre todo en aparatología. Sí, la verdad que la clave está en la gestión inteligente. Creo que si vos tenés un equipo de trabajo con personas que se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden y por dar el máximo de su potencial con una gestión honrada e inteligente y eficiente, es posible. No necesitas personas con capacidades superiores o extraordinarias o recursos. Es difícil, demanda mucho esfuerzo, pero si vos estás dispuesto a realizar ese esfuerzo y tenés la capacidad de mantener unido al grupo de trabajo y conservar la mística y tener claro cuál es el objetivo, se puede lograr. Bueno, ¿qué piensan de ahora en adelante? Es decir, porque es un aniversario, pero la cosa sigue andando. Por supuesto, esperamos tener muchos años y muchos aniversarios más. Y queremos que el sanatorio siga creciendo y se siga fortaleciendo como un referente de la salud en el interior del país, brindando todas las prestaciones en todos los niveles de complejidad y eso requiere un dinamismo de actualización y de gestión, y no solo en tecnología, sino en conocimiento y en la integración del staff médico. Que, bueno, ese es nuestro objetivo. No que el sanatorio sea más grande, sino que nos trascienda como institución. Felicitaciones. Muchas gracias, Gustavo. Indudablemente, todas las empresas que se dedican a la salud tienen que estar constantemente ayornadas. Y ya se sabe, en medicina pasa con toda la paratología que hay en medicina y los avances que se producen en distintos lugares del mundo. Algo similar, un poco menos menguado de lo que acontece, por ejemplo, con las computadoras. Hay veces que usted compra una computadora y a los seis meses ya sabe que ha aparecido una nueva que tiene prestaciones que usted ni se imaginaba. Bueno, algo parecido está sucediendo con la diferente aparatología en todo tipo de especialidades. Y cuando se atiende a un universo tan amplio como es el que abarca el sanatorio de El Salvador, hay que pensar que la actualización tiene que ser permanente. Bueno, y eso tiene que ver mucho también con la economía del país y con el devenir.